Este es Leslie Lemke, que también murió de hace poco, era ciego también, en competencia cognitiva. Él es Darol Treffer, enseña en Chicago, es el mayor experto en savants del mundo. Este lo conocemos por correo. De hecho, tiene nuestros libros, él y algún otro también, se lo diríamos haciendo. Estos mismos formatos que estamos viendo. Pues ahí tenemos a Leslie Lemke en diferentes fotos. Aquí tengo el detalle un poco. Nació en naturo, no tenía vista porque quedó ciego a los dos meses, por poder vivir. Aprendió melodías, lo cuidó esta mujer, lo adoptó, lo mantuvo, lo recuperó hasta donde pudo. Y un buen día, parece que a partir de unos 14 años, sonaba en la tele el concierto a veces, el tío se sentó al piano, estaba ahí la madre del otro, y se puso a tocar el concerto Chekos. Sin haber tocado nunca antes su piano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!